i para insuminar al macho a ver dale a la sienda y dale a la silla con salán sentados se toman aquí los restos son sentados vete este vato vete una dos tres tres jajaja ahora entiendo? HAGA ILLNNNNN NO 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 NANNI yo se lo van con la promo platito nos vamos a tomar 5 veces ykad kianak y yo llevo como 10 ya no no porque no importa los que llevamos no importa, los que vamos a llevar ¡No te caigas mi botón! vamos a seguir ¡Mira el niño! ¡Gracias! ¡Ew! ¡Mira el niño! ¡Mira el niño! ¡Ganaste tú! ¡Me respeto! ¡Le ganaste por una madre güey! ¡Hasta la revancha te fue boludo! ¡Pero espérate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Está el reto? ¡Ya está! ¡Para que después quede más chivón que otro! ¡Ya está el hijo! ¡Gracias!